Oh Ey Galaxia Te estoy en infierno escúchame ¿Cómo vas de nuestro lado? Porque si no te vas conmigo ahorrátanos a la casa Ya te he dicho Galaxia ¡Pincha mandilón! 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 ¡Galácia! 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 ¡ Lo bueno que tú mandas, petejo. ¡Venga, vengan! ¡Vengan! 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 ¡Cuidado con mi abuelita! El Rudy todavía no lucha, eh. Grabando, señores. Eso viene. Un abuelito de ayuda. ¡Ey! ¡Ay! 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 ¿Aquí está en mi abuelito? ¡Aleban, Rudy! ¡Vamos, Dios amador! ¡Vamos, Rudy! ¡Rudy! 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 ¡Bravo! ¡Gol!